Tras estrenarse la primera biobarda en Misco, en el río Panzalik, comunitarios que residen en la zona cercana a la afluente manifestaron su complacencia por la herramienta instalada, especialmente porque al contener la basura que arrastra este torrente, tendrá menos contaminación corriente abajo, donde toman y usan estas aguas para fines cotidianos. Según Adriana Pérez, vecina del lugar, la comunidad está conformada por 11 familias y 25 niños de 0 a 12 años. Yo crecí aquí, llevo 23 años de lavar ropa, trastes y bañarnos con el agua de este río, explicó esta misqueña sobre el impacto que Panzalik tiene en sus vidas desde hace 20 años. Entonces aquí nosotros aquí llevamos de todo, usted vio ahorita a mi abuela, aquí lavó los trastes, mi mamá ya lleva los trastes lavados, nosotros ya lavamos la ropa, aquí bajamos una horita para calentar agua para los niños, para que ellos no se bañen con el agua lavada, calentamos agua para bañarlos ahí, salen también hongos en los pies porque el agua está muy contaminada, eso es la verdad, porque vamos con el contaminado, todos nos lojamos, como les digo, hay que madurar y ahorita ya viene el agua, lavamos rápido porque si no nos mojamos y baja el río grande. Considerando lo anterior, las autoridades de Misco precisaron que trabajen en la solución para la provisión de agua potable a estos vecinos, tanto para satisfacer la necesidad de agua potable como para evitar el contagio de enfermedades. Nos reuniremos con los vecinos y en no menos de 15 días habilitaremos el agua potable, en los mismos horarios que la aprovechan las personas de otras zonas de Misco, explicó Neto Brán, alcalde del municipio referido. El gasto está entre mil y mil quinientos quetzales, incluso si uno consigue donado todo podría ser hasta un cero costo, porque hay muchas empresas interesadas en la limpieza y que son con responsabilidad social y ecológica, pero si se gastara, por decir algo, en inversión municipal, estaríamos hablando de mil a mil quinientos quetzales, algo que hoy el ministerio nos está enseñando a hacer, que como ustedes se dieron cuenta, de un inicio es muy práctico hacerlo. Con la instalación de esta biobarda se contendrá la contaminación del río Pansalic y en consecuencia la del río Amatitlán, aseguró en su momento el titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso, quien impulsó esta iniciativa con el apoyo de Brán. Hoy, en la instalación del instrumento estuvo presente el ministro de Ambiente de Honduras, Elvis Rodas. Por último, Brán aseguró que próximamente se instalarán biobardas similares en otros arroyos de Misco. Para DC Telefónomo, Noé Pérez.